¿Qué noticia en Broma y en Serio? Con Julio Clemente, el original indetenible. Comuníquese con nosotros en bromayenserio.com Visite nuestra página y encontrará las mejores informaciones del mundo del espectáculo y algo más de inmediato vamos a ver este reportaje que hicimos en un recorrido durante el fin de semana, señores. La gente está definitivamente en política. Adelante. Las actividades políticas están copando todo el territorio nacional donde los diferentes colectivos movilizan a su militancia con el fin de concitar apoyo que permita lograr un puesto electivo a los comicios de mayo. Los Alcarrizos no es la excepción. A nivel municipal desde ya se avizora una división. De un lado el actual síndico que según algunos ha abandonado a muchos sectores a su suerte. Esperamos que nuestro señor síndico venga en arreglo de esta calle porque la comunidad, por eso hacemos este reportaje para que él se dé cuenta como está en la calle ya que él pasa por aquí es una burla. Es una vergüenza, Guillermo Santo, ayantando a la gente en la pista aquí que necesitamos al señor Guillermo Santo y no viene. Hacemos un llamado para que él viene a levantar ese barrio también. Del otro lado el gobernador de la provincia de Alfonso Vázquez quien tiene un legado de realizaciones en esta localidad desde operativos médicos hasta reparación de calles. Recientemente realizó un masivo acto donde miles de simpatizantes dieron apoyo a su causa. La calle Duarte próximo a los multis fue el escenario donde se congregaron conjuntamente con el liderazgo representativo de la zona para ofrecer el respaldo que lo coloca en la delantera del electorado. Esta gran muchedumbre compacta nos da a nosotros a entender y nos demuestra que hay un entusiasmo inusitado aquí en los algarricos para que se produzca el cambio que necesitamos aquí en los algarricos. Después de las arengas se realizó una marcha caravana generando un embotellamiento desde la entrada hasta la zona franca. Según los expertos la lectura que se interpreta de esta situación es el avance sostenible hacia el cambio en la dirección del Cabildo. ¿Qué noticia? En broma y en serio con Julio Clemente el original indetenible. Definitivamente la gente está en política nosotros nos vamos le dejamos en compañía de un video señor Pastrana. Vamos a terminar el programa con el video que dedicamos a nuestro hermano Mickey. Así que hasta mañana y como de parte de todo el equipo a sus familiares consolación en estos momentos difíciles y a la policía lo que dijimos ahorita por favor no le den para abajo vamos a averiguar qué es lo que pasó y después entonces resolvemos. Bendiciones, hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que jime como chino 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 Y que jime como chino